Evangelio de hoy, lunes 17 de febrero de 2020 Primera lectura, lectura de la carta del apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas Hermanos míos, teneos por muy dichosos cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas Sabed que al ponerse a prueba vuestra fe, os dará constancia Y si la constancia llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros, sin falta alguna En caso de que alguno de vosotros se vea falto de sabiduría, que se la pida Dios Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo Porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento Un individuo así, no se piense que va a recibir nada del Señor No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo El hermano de condición humilde está orgulloso de su alta dignidad Y el rico de su pobre condición Pues pasará como la flor del campo Sale el sol y con su ardor seca la hierba Cae la flor Y su bello aspecto perece Así se marchitará también el rico en sus empresas Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Antes de sufrir Yo andaba extraviado Pero ahora Me ajusto a tu promesa Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Tú eres bueno y haces el bien Instruyeme en tus leyes Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Me estuvo bien el sufrir Así aprendí tus mandamientos Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Reconozco Señor Que tus mandamientos son justos Que con razón me hiciste sufrir Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Que tu bondad me consuele Según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión Viviré Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Se presentaron los fariseos Y se pusieron a discutir con Jesús Para ponerlo a prueba Le pidieron un signo del cielo Jesús dio un profundo suspiro Y dijo ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo A esta generación Los dejó Se embarcó de nuevo Y se fue a la otra orilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Danos esa plena confianza De no pedir señales o milagros Sabemos que nos amas Que siempre estás dispuesto A escuchar nuestra oración Permite que sepamos guardar El silencio necesario Para dialogar contigo Y fortalecer Así nuestra fuerza de voluntad Para sabernos abandonar En la misericordia de tu amor Señor Señor aumenta nuestra fe Y concédenos la gracia De vivir Una caridad viva Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Que signos buscamos en nuestros tiempos Paz entre las naciones Fin a la pobreza Injusticia Opresión Fin a la destrucción del planeta Creyentes reformados Y revitalizados Entonces con seguridad Podríamos practicar mejor nuestra fe Claro que sí Milagros ocasionales También ayudarían Señor Te hacemos Suspirar Profundamente Tú haces todo Por nosotros Y todavía queremos más Primero Nos quieres Sin límites Cuando todo está dicho Y hecho Somos amados Infinitamente ¿Qué tal? Enseguida cada uno de nosotros Un hermano O una hermana Por el cual Tú voluntariamente moriste Siguiente Tú siempre estás con nosotros Todo lo bueno En nuestras vidas Viene de ti Y finalmente Tienes planes Asombrosos Planes gloriosos Para nuestro futuro Después de morir Señor Permítenos ver Todo lo bueno Alrededor nuestro Incluyendo la naturaleza Como los signos Que nosotros andamos Por ahí buscando Permite O déjanos Ser agradecidos Para usar nuestra energía A contribuir En un mundo mejor Que es precisamente El que deseamos Discutir Amados hermanos Puede ser aceptable Pero los fariseos Son hostiles Han decidido Que Jesús Es su enemigo Desde ahora En el evangelio Ellos estarán Probando a Jesús Intentando encontrar Sus debilidades De manera De poder Eliminarlo Nada de lo que hace Los satisface Sus corazones Están cerrados Dios a menudo Nos prueba Pero es para Exponer Lo mejor De nosotros Para que nuestra fe Y alegría Crezcan Más Profundamente Preguntémonos Amados hermanos Si estamos Haciendo a veces Que Jesús Suspire Profundamente Si estamos Esperando A que Él Haga algo Espectacular Por nosotros ¿Acaso no es suficiente Que Él ya Haya dado Su vida Para salvarnos? Jesús No nos dejes Atrás Llévanos contigo Cuando atravieses A un lugar Que no podemos Alcanzar Sin tu ayuda El reino De Dios Tú sabes Amado Padre En cuantas ocasiones A veces queremos Un signo Pero también sabes Cuantos signos Hay alrededor Nuestro Acerca de nosotros Nos toma cierto Tiempo El darnos cuenta De las maravillas Del trabajo De Dios Nosotros mismos Somos signos De tu amor La oración Es un tiempo De fe A menudo No recibimos Signos De Dios Solamente El fruto Del tiempo Compartido Con Dios Los sentimientos Afloran En la oración Y la gracia De crecer En fe Y amor También siempre Es recibida Jesús No es siempre El hombre De los grandes signos Pero es el hombre Del amor Constante Y gentil El que entregó En su totalidad Junto al signo De su muerte Lo que más necesitamos Es creer Con sencillez Para entonces Así poder ver Los milagros Que Dios Va haciendo Sin nosotros Darnos cuenta De ello Pidamos al Señor Fe en este día Para vivir Más cercanos A Él Hoy Nunca sea indiferente Ni se convierta Este momento De oración De venir a escuchar Tu palabra En un acto De piedad Sino en una relación Real a mi vida Y a mi oración Padre Santo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias